muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z pues nada estaba yo aquí recuperándome tranquilamente vale de esa muerte del feral que hemos tenido en el anterior vídeo y mientras estaba construyendo pues yo me parecía que estaba escuchando por detrás una screamer pero es que no era una screamer eran cuatro screamers vale con tal de que me acerqué aquí a lo que viene siendo mi estructura anti hordas para mirar a ver qué coño estaba pasando y nos encontramos con esto madre mía o sea ya he matado dos screamers vale desde arriba y otra no y otra se murió con los pinchos ah no mira está allí está allí mira mira eso madre que me parió a ver dónde está déjame cargármela porque es que esto esto es peor que el día de la horda o sea mirad esto no me va a dar tiempo a recuperarme de una horda para otra madre mía de mi vida es como encima me están pegando los virotes en las barras a ver por favor señorita muérase que mirad esto sea esto es una puñetera fucking locura que me estáis contando tío mira esto madre de dios perros ardiendo es que spiders por todos lados ay dios mío de mi vida vale otro muerto venga otro por ahí pues nada que tengo dos hordas venga qué coño tío no le estoy dando qué coño pasa aquí sí hombre vale tenemos por aquí a a los 360 no scope otra cago en la puta que parió joder tengo que preparar ya el rollo de las scrimers pero vamos ya eh sin tardar por dios tío qué barbaridad me quedan siete flechas venga calla hombre calla hay más joder qué locurón tío qué puta locura mira ya ni se elixian ya tienen los boreblocks está uno encima del otro y aún encima no sé por qué no se vienen a por mí por favor eh caballeros vénganse ustedes a por mí gracias madre mía el destrozo que me están haciendo ahí tío tengo que volver a reformar todos los pinchos tengo que reparar todos los fucking pinchos es que mirad lo que hay ahí abajo madre mía pues nada aquí estaremos un ratejo bueno pues parece que ya está o al menos al menos de momento parece que ya está joder sus perdiéndose me el loot hago encima lo que me faltaba sabes que ya tengo mucho qué es eso qué es eso un candil vale no veo nada bueno por lo menos yo no veo nada por ahí muy interesante de todas maneras vamos a echar un vistazo no tengo por aquí frames pues estoy haciendo los estoy haciendo las las mazas para combinar madre mía de mi vida qué locura qué locura eh os lo juro o sea ha sido un poco extreme diría yo se les ha ido un poquito de las manos y es que no paran de venir screamers o sea el tema de las screamers yo creo que incluso en el propio alfa en la normal para mi forma de verlo yo creo que se han pasado un poco un poco de más eh porque joder a ver está bien me ha dado ahí una chaqueta o algo está bien que que tengas screamers pero tú mira esto o sea es que es que es uno detrás del otro madre mía de mi vida madre mía de mi vida mira 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 esto Dios mío de mi vida pero qué coño es esto oh bueno nada yo me subo para arriba vamos a mirar este de aquí y luego ya pues nada bajaré y romperé todo eso tenía ganas de encontrar una farmacia viene otra eh mira el rumbo es un perro es un perro no tardará en venir otra otra screamer de momento es un perrete bueno chicos os enseño lo que lo que me he construido vale y tenemos aquí un hacha recién fabricada para eh seguir rompiendo estas estas cositas ya que la otra se me rompió completamente esta no la voy a romper de momento mira la la antorcha flotante espero que no se caiga todo ¿no? bueno que no arriba le he metido suficiente para que no se para que no se caiga supuestamente así que vale bien y en principio vale en principio no se cae todo correcto ahí está aquí he roto todo esto porque esto todo ahora eh el pico por cierto hemos hecho eh unos cuantos picos los hemos combinado y ahora mismo tenemos este pico pero si no me equivoco tengo que tener también por las cajas ahora que me estoy acordando el pico que hemos cogido en la ferretería en el joder en la armería que no me salía ahora yo creo que lo deberíamos tener no sé si no me acuerdo si lo he combinado no recuerdo si lo he combinado ya si lo tenemos me quieres soltar señora escalera gracias eh pues eso no recuerdo si lo he combinado o si lo seguimos teniendo ahí voy a pillar todo esto porque quieras que no es hierro vale que me viene maravilla estoy siempre diciendo tacos la verdad voy a tener que ponerle pegui 18 al canal ahí estamos venga ahí ahí nos queda este lateral y bueno como bien veis pues voy a agrandar todo esto ordenarlo todo hierro tengo hecho 600 o por ahí mira tengo aquí separado ya para que preparado para el vídeo ya lo tenía preparado con esto me voy a poner a hacer ballestas coño no me salía con eso me voy a poner a hacer ballestas vale pero de momento mira si tenemos aquí el pico de momento bueno vamos a guardar estas cositas por aquí a lo loco porque ahora lo voy a ordenar todo al fin por fin no se si me quedan más no ahora ya están saliendo los arcos así que bueno el agua si lo vamos a dejar aquí vamos a combinar todas las mazas y en cuanto se haga de día para abajo que me voy a preparar todo para la horda porque esto no pinta nada bien yo creo que me voy a hacer una maza 600 que cuando termine de hacer esto porque ahora ya tengo pico hacha este hacha lo voy a dejar así las los arcos me voy a hacer arcos hasta que tenga un nivel decente para hacerme ballestas y luego me haré unas 6 ballestas creo que tengo calculado aquí esto todo más o menos me da para unas 6 ballestas y luego tenemos bastante hierro forjado y ahora voy a pillarme los carpenter kits que los tenía por ahí preparados y aquí tenemos que tener el martillo donde coño está el martillo no lo perdería el martillo no no lo perdería el martillo hemos perdido el martillo llevaba el fucking martillo cuando me mató el feral encima no me jodas tío eso si que me ha dolido hombre nos podemos hacer el clown hammer pero el especifico no el nuestro que era el que teníamos que no se ni como coño se hace ni donde se hace era este era este y nosotros tenemos la quest o sea que este nos lo podemos hacer pero me pide este no este me pide vale vale es que no quiero gastar pegamento forged steel pero no tenemos solo tenemos dos pues nos vamos a tener que hacer el normal vale este de aquí con iron y madera y luego ya pues cuando tengamos nos hacemos el steel el forged steel o sea el de acero que desastre un poco desastre todo la verdad un poco desastre todo la verdad ha sido una muerte que me ha me ha dolido me ha dolido bastante vamos a hacer uy que aquí no puedo tú vamos a hacer scrap aquí bueno pues nada estaré aquí un rato haciendo scrap en lo que se hacen arcos vale y ahora y ahora le damos porque además lo primero que quiero hacer también es reforzar los pilares ah por cierto también tenía una una llave inglesa teníamos una llave inglesa muy pocha muy pocha pero al fin y al cabo pues oye es una llave inglesa que realmente pues para desmontar por ahí cuatro coches y tal pues nos va a valer y ya cuando tengamos la skill pues ya hacemos llaves inglesas como dios manda y las juntamos todas otra vez no tío pues no voy a salir le van a dar por el culo ah y abajo en las forjas por cierto que estuve en la mina así oh cuidado que oh cuidado que nos matamos madre mía estuve en la mina estuve picando vale estuve en el túnel y estuve en la mina picando y en las forjas tenemos bueno en estas tenemos el cemento que ahora lo sacaremos y en estas de aquí tenemos metiendo mucho más hierro y hemos sacado también las puntas estas he salido a coger clay también antes de que se hiciera de noche y tengo que meter clay ahora de hecho de hecho vamos a juntarlo todo y vamos a meter clay y que se vaya metiendo de las dos cosas y esto nos lo llevamos y tú no la forja no no la puedo tener parada a ver que sacamos de aquí pues de aquí vamos a sacar calla coño están hablando los mayores a ver claro forja de steel necesito el acero oye como estamos para el tema del acero en 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 bueno en puntos de skill estamos muy lejos porque a lo mejor no estamos tan lejos del acero y estamos aquí haciendo el el parguela y podemos ya empezar a hacer cosillas de acero a ver por qué supongo que será arriba del todo seguro que me lo acabo de pasar está diciendo es ahí es ahí que sí que sí ahora lo miro a ver concrete mixing metal metal smithing que coño recibe si este ya lo tengo ah forja de steel vale construction tools 20 puntacos chaval hombre con esto yo creo que ya tenemos el 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 forja de steel ¿no? y tenemos las puntas de flecha pues sí me lo voy a pillar porque me renta mucho me renta mucho tanto para sacar acero que voy a sacarme ¿cuánto me dejas sacar? 127 de acero pues voy a sacar 40 de acero ahí está pesadilla tío estas las voy a escrapear luego y vamos a hacernos esto tiene caliper sí vamos a hacernos punta esta 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 estilo a row hit que esto nos va a venir muy si le he dado aquí porque me coño me vamos a hacer 400 300 así ¿qué coño? tío me está volviendo loco la la mierda esta venga 399 que una ya salió antes muchas gracias y ya tenemos por ahí como ya os dije tenemos a la señorita screamer a todos sus amigos y familiares y ya se va a hacer de día así que de momento me quedo aquí y luego ya salgo darles hostias a todos y listo es que esto es es agobiante incluso mirad lo que os digo o sea es que ha sido toda la santa noche toda eh toda toda screamer 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 es que ya está demasiado demasiado exagerado ya es pasarse pero bueno una vez que haga la trampa ahí para las screamer que tengo en mente ya todo cambiará todo cambiará y ya me reiré yo de ellas están pegando en la pared tío me voy a cagar en todo lo cagable eh me voy a cagar en todo lo cagable si es que además no tengo nada para defenderme bueno si tengo la smg se ha muerto si se ha muerto ahí se queda vale vale perfecto pues nada seguimos a lo nuestro cuantos nos quedan vale ya está los arcos ya se han terminado no sigue estando ahí la hija de puta vale venga pillamos esta maderita pillamos por fin de día esto 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 y esto madre mía como tengo la voz y vamos a hacernos ah mira tenemos aquí otro de duct tape vamos a hacernos las ballestas que me de ahora mismo bueno espera esto hacemos así así y los rompemos aquí para que no estén estorbando en la cola vamos a hacernos a ver lo vamos a ver cross hay perretes y todo por ahí cross el iron no la tengo todavía me deja hacer cuatro bien y no me deja hacer más por la cinta aislante entonces para hacer dos más necesito cuatro de pegamento y puedo hacerme tres de duct tape vale uno dos tres aquí está uno dos tres de duct tape vale una vez que salga esta duct tape en principio debería dejarme hacer otras dos ballestas más creo creo si me salen bien las cuentas deberían pero bueno ahora en cuanto me salga este martillo ya iremos para abajo iremos a intentar reforzar eso vale eh necesito me voy a llevar ya a ver donde está tengo que tener por aquí un montón de metal aquí aquí en cada armario tengo que tener metal ya seguro eh incluso si me descuido hasta el de las semillas no y no bueno anda aquí tengo que tener metal bien aquí no tengo metal vale ok pues vamos eh no sé si pillarme la smg para que esta gente pare de tocar las narices esto lo utilizaré en la horda 9 milímetros 10 milímetros ah mira no si tengo esta escopeta que esta escopeta a lo mejor va a lo mejor va guay ¿no? a ver porque lo que es la otra mal eh la otra va muy mal la de cañón largo va fatal vale ese nada joder muchacho a ver pero vosotros veis esto no veis que esto no es ni medio normal tío a ver que tenemos otra skrimer por aquí ¿no? un perro ahí joder tío ven si es que ya no tengo ni pinchos en algún sitio tío a ver el perro el perro está ahí metido ¿no? a ver que viene ahí viene un mochilero a ver aquí hay un perro ¿no? no ya no hay pero es que tú mira que boquete me están haciendo tío es que le lleva muchísimo tiempo tío a la escopeta es un poco un poco mierda la verdad bueno vamos a probar que susto me ha dado la hija de puta esta uy la maza uy la maza uy la maza que creo que es mi nueva mejor amiga venga venga joder si es que estoy rodeado de zombies tío a ver la estamina venga otro menos otra menos otro menos otro menos estoy enamorado yo de esto venga otro menos y el de aquí que se ha muerto si luego tengo que saquear todo esto madre de dios bendito que locurón tío que fucking locura bueno venga vamos a coger más plumas ahí estamos y ahora con el martillo esto se sigue haciendo aquí cositas pero yo de momento voy a coger aquí el concrete aquí tenemos que tener más de hecho mucho más a ver coño tío no me no me no me no me no me joder como me ha dejado todo ya vale más o menos más o menos está ya todo todo reparado luego miramos ahora desde fuera que no haya nada roto aquí tenemos tres eso es que esté todo más o menos bien luego por ahí echaré un vistazo y vamos a ah no he trajado quines tío wow no no me la juego tío no me la juego no me la juego si hombre los cojones me la voy a jugar yo con esta con este cabrón es que creo que ya hay otra screamer por ahí tío no voy a poder es que no no voy a poder ni saquear ni arreglar esto ni nada de nada tío esto es continuo eh que asco tú y es que encima tengo demasiadas cosas encima y voy cagao pues por aquí tengo que colocar pinchos tengo que hacer las de dios eh tengo que colocar pinchos uy y tengo que hacer las de dios espera voy arriba voy a dejar todo porque esto 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 así no se puede esto así no se puede vamos a ver voy a dejar aquí un segundo las ballestas porque quiero poner primero la más tocha vale y vamos a dejar por aquí bueno voy a dejar por aquí todo así más que nada todo así un poco por encima y ahora lo cojo todo y me pongo a hacerlo todo porque es que esto si me matan con todo esto encima pues me parten el alma madre mía el susto que me acaba de dar el perro tío joder pero nada estamos aquí ya arreglando todo esto que por cierto que coño había había cosas que estaban a puntito eh a puntito de caramelo cuidado eh cuidado que no es una broma bueno esto ya está todo vamos a intentar saquear estos que coño que guay vale y vamos a ir con esto rompiéndolo todo a ver si a ver si no me la pegan tío porque esto supongo que las scrimers también vienen por no limpiar los cuerpos no chicos tengo entendido que si por lo menos los de animales si pero no se si eso también se aplica a los zombies supongo que si por lo que estoy viendo o a lo mejor es que en el mod han metido que se aplica a los zombies que también puede ser vale de aquí ya no quedan más yo sé que era también un factor el tema de la descomposición creo que era un factor aparte del de la calor claro que si hombre pínchate pínchate más si total no pasa nada vale la carne de perro te da carne de perro chamusca bueno te da carne chamuscada me imagino que será porque como es un perro en llamas pues no sé te dará carne de perro chamuscada pues no sé algo raro algo raro de hecho me la voy a comer ya estoy jodido de hidratación pero bueno el wellness siempre es bienvenido necesitamos mucho wellness pero mucho 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 madre mía que desastre venga hombre iros a tomar por culo ya ay que pena que no tengamos uno de uno extra de duct tape porque no sé si me da si me da no sé si lo voy a tener me hago me hago el casco de swat con la linternita que mola mola saco por cierto he cogido la tela no el cuero el cuero por favor y por el resto todo listo ahora sí vamos a hacernos cross otras tres por favor no otras dos exactamente y me sobra uno de duct tape perfecto el casco es un poco cutre eso es verdad y si lo reparo que me da o sea mejorará un poquito los stats a ver el que tenemos ahora mismo dieciséis trece nueve de radiación doce de tres quince no merece la pena actualmente de momento no merece la pena es muy poquita la protección que te que te aumenta actualmente ojo si nos encontramos un casco mejor pues lógicamente pues pues valdrá bueno vamos a ir dejando entonces ya así todo por aquí voy a hacerme creo que más mazas y más picos vale para que no parar de la cola de crafteo en ningún momento voy a hacerme más mazas y más picos yo creo si si me voy a hacer sledhammer por favor las mazas les lleva la vida hacerse o sea les lleva un pico vamos a ver vamos a hacernos yo creo que con seis más adiós 22 no con seis me llega yo creo que con seis más estamos ahí ahí cerquita cerquita con seis más estamos cerquita cerquita bueno vamos a coger el hierro y a mejorar los pinchos a ver si no viene ninguna screamer mientras ve lo que os digo ve lo que os digo tengo una horda encima vale y no hay screamer y me acaban de respawnear en la cara justo es que no estaba grabando pero me acaban de respawnear del suelo en la cara y no se quien me dijo no no eso es que tienes una screamer fijo pero no la ves pero que screamer si estaba abajo mejorando los pinchos no hay screamer ninguna mira yo te lo enseño ala claro que si yo te lo enseño mira por aquí por si acaso por aquí no hay screamer por ningún lado me aparecen porque si porque le sale de la punta del cimborrio y aquí ya madre mía ya casi están llegando abajo es acojonante tío yo no sé que coño está pasando venga uno menos y este que lo odio que me rompe los tobillos en menos de nada que tal si te mueres amigo venga muchas gracias bueno anda es la primera vez que me trae el botín este joder yo he arreglado los pinchos y esta gente a rompermelos me ganan me ganan me cago en la puta que los parió tío que asco es que es imposible es imposible hacer nada mira como me han dejado todo otra vez me cago en la hostia bueno a ver 30 pinchos esto es para aquí también esto también 30 pinchos y 40 barbed wild vamos para abajo con ellas pinchos aquí mira como tengo el martillo ya o sea mirad vaya tela mirad como tengo el martillo ya de estar mejorando y lo que me están rompiendo los cabroncetes estos la madre que los parió bueno a ver por aquí me faltaban pinchos por ahí ahí no voy a llegar vamos a mejorar estos joder que macho me cago en la leche es que el tema es que se van directos al agujero mira 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 es que esto es terrorífico tío esto es un puñetero terror hola pues nada ya tenemos aquí otra horda claro que si hombre tu di que si si total me sobra el tiempo que leches que barbaridad bueno pues esto ya está porque ya no tengo más a ver ya no tengo más más pinchos se me han acabado los pinchos se me ha acabado todo ya 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 paso son las 5 de la tarde no paran de venir zombies esto es una fucking locura voy a mirar a ver si por un casual tengo barras para poner aquí por fuera para pasar esta horda vale es que eso es un poco eso todo lo voy a tirar sabes o sea me da un poco de rabia gastar nada en él porque lo voy a tirar todo entonces es para soportar esta horda en la siguiente ya voy a tener mi estructura fijo al 100% entonces me es un poquito me da un poquito rabia bueno pues nada voy a aprovechar que todavía tengo el martillo tengo que bajar a por los virotes pero bueno voy a tengo que mejorar eso también tengo que hacer muchas cosas tengo que hacer muchas cosas a ver lo primero vamos a coger las crossbow 221 es la más tocha ¿no? sí vale y vamos a combinarlas que mierda que mal combinan coño que mal combinan leches bueno bueno no es dios pero tendrá que hacer milagros vamos a coger la maza también y vamos a hacernos una maza una maza por favor que llegue al 600 no va a llegar pero al 500 y mucho sí ahí está ahí está el mazoto el mazoto con esto vamos a romper cabezas vamos a pillar el pico también y combinamos el piquito este perfecto y creo que ya está pues sí ya está ahora ya solo me queda empezar a ordenar todo esto por aquí que me duele mucho la vista de ver esto así pero mucho ¿eh? no os podéis imaginar lo que me duele la vista de ver esto todo así venga tío tiene que ser un cachondeo lo de los zombies esto ya mira como está este mira como está este baúl es que por favor ¿eh? madre mía que mal bueno pues nada tío yo voy a pasar de voy a pasar de de las screamers y de toda su raza de zombies voy a seguir aquí cerrando esto poniendo los carpenter kits que tengo por aquí ¿para dónde era? para aquí para aquí vamos a abrir una puerta para aquí por ejemplo espera vamos a medir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 así que aquí una puertecita y venga a darle chicha a esto ahí estamos pues todo listo ya tenemos nuestra casa nuestra casa lista y van a ser las 6 de la tarde y yo aquí haciendo el parguela voy para abajo a pillarlas uy por favor por favor gracias voy a pillar las puntas de flecha y deberíamos tener plumas suficientes voy a meter kits para que funcione mientras no no esto esto me acaba de matar esto me acaba de fucking matar no por dios a ver métete madera acero cancélate puntas de flecha salid ya me cago en la leche pero por qué me tienen que pasar a mí estas cosas bueno plumas tenemos en total 287 así que con esas puntas ya podemos hacernos unos cuantos unos cuantos virotes vamos a dejar por aquí el arco este y que más tenemos por aquí que podamos usar bueno esto la pistolita bueno tenemos 27 balas podemos llevarla magnum no tenemos ninguna y ya está podría poner estas minas por ahí fuera para que se peguen con ellas porque no no total para algo están no las voy a usar en otra cosa así que voy a colocarlas por aquí tal que yo que sé así ya las como al final me las voy a comer yo veréis veréis como al final me las como yo a ver vamos a apartar este árbol de aquí eso es y otra mina esta mina la voy a poner aquí ahí queréis venir a picar picad hijos de puta ya verás que rico va a estar esto lo van a romper a ver eso es me cago en la puta tío la vi eh la vi os juro que la vi iba a dar para atrás y me la comí no te digo yo que al final me la iba a comer yo el susto que me he llevado el susto que me he llevado y lo que os habéis reído de mi eh eso no tiene precio hombre para todo lo demás mastercard ay la virgen que susto me acabo de llevar el primero se la ha llevado no he sido el único que se ha comido la mina eh lo que pasa es que bueno ellos van por inteligencia artificial de un ordenador o sea realmente bueno vamos a dejarlo así dejémoslo en tablas 103 dios no me calientes eh no me calientes que no tengo yo el día para calenturas eh streal crossbow bolt venga así por lo menos vamos teniendo ya con que defendernos y vamos a ir dejando cositas por arriba porque ya se nos viene la horda encima señora si señor venga hombre venga a ver tengo aquí por casualidad si pues ya está se acabó ala se acabó la tontería ya listo se acabó la tontada de estar ahí saltando todo el día ay dios mío bueno pues nada se nos viene la horda nueve de la noche tenemos la horda encima y que pasará pues a lo mejor se nos comen pero bueno tengo moto ¿no? ¿dónde está? bueno no sé por dónde pero ahí por ahí por ahí tengo que tener moto así que si se nos sube mucho la chepa esto será coger la moto y pirarse por ahí y dar una vuelta hasta que salga de día así que nada la maza me voy a quedar con ella por si acaso la pistola la ponemos aquí las bombas de momento donde las vendas la madera para ahí esto para ahí eso para ahí estas me las llevo el pico lo voy a dejar ahí uy que teníamos que salir otra otra maza que salió otra maza que se nos escondió ahí por favor ya está esto es la maza definitiva vale y con esto vamos a vamos a ir tirando eh con esto vamos a ir tirando creo que voy a llevarme otro botiquín de estos por si acaso ahí está y nos vamos para nuestra semiestructura anti hordas porque eso no es una estructura decente es una semiestructura me cago en todo lo cagable me cago en todo lo que hay que cagar ahhh ven vamos para arriba vale pues ya estamos aquí así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis ahí reflejado con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo que por cierto será la horda venga chicos dale a like dale a like